Muchas gracias, Gonzalo, por tus amables palabras. Bueno, en primer lugar, por la acogida, por la invitación a participar y por las palabras que, aunque sean cortas, yo sé que son profundas y serias. Y que es suficiente. Y nada más. Bueno, voy a leer el primer párrafo que tengo escrito aquí. No me he dirigido a todos ustedes. Es una falta de cortesía. Discúlpenme. Es en este momento de arranque que no sabe uno cómo empezar. Y agradeciendo también a José Ramón por lo que me toca también de Valladolid y la universidad y que se haya quedado, aunque tiene prisa, y no sé si alguna otra persona que puede marcharse tranquilamente cuando quieran. Este párrafo que voy a leer espero que sea lo único. Y a continuación creo que voy a prescindir también de los papeles. ir comentando, aunque a riesgo de incurrir en esos, en ese estila y caribidis que decía uno. Bueno, ¿es una conferencia o un PowerPoint? Bueno, pues yo creo que es un PowerPoint trabajado para decir cosas que hay ahí y que espero que tengan un interés para todos ustedes. De tal manera que estas primeras palabras leídas son En la introducción a la publicación de la tesis doctoral Glosas y notas marginales de los manuscritos visigóticos del monasterio de Santo Domingo de Silos Miguel Vivancos, aquí presente, autor de esa tesis, afirmaba La cosecha de notas, escolios y glosas ha sido abundante Y en su edición, creo que radica todo el mérito que este volumen pueda tener Decía Vivancos en esa introducción, decía Vivancos en esa introducción Imagino que en manos de filólogos resultará un material valioso La misma esperanza tengo de cara a paleógrafos y codicólogos Respecto a las descripciones de los manuscritos analizados Nosotros, los tres integrantes de esta primera sesión, no somos filólogos Pero aspiramos a aproximarnos y aprender de todos ustedes, de los filólogos fundamentalmente Ofreciendo de paso distintas realidades y valoraciones sobre las glosas Notas y o notas marginales en diferentes ámbitos y textos Fundamentalmente en códices, pero sin descartar los documentos Ha parecido oportuno que comience yo, por eso de la edad A presentar y abrir las intervenciones de esta primera sesión En la que, como saben, está prevista la intervención de Marta Herrero y de Sonia Serna Glosas en Albelda, que abordará Marta Glosas en Cardeña, en un manuscrito de Cardeña Que abordará Sonia, sin olvidar los trabajos de Vivancos sobre Silos Ni los de los hermanos García Turza sobre San Millán Pero también glosas en otros códices y en otros lugares Y me toca también comenzar pidiendo perdón por el título al que se refería Gonzalo Porque en un momento de trabajo intenso Preparando el Congreso que las profesoras Gregoria Cabero y Encarna Martín López Encarna está hoy aquí, Gregoria Cabero no ha podido estar En el Congreso Internacional organizado con fecha clave el 24 de octubre pasado Yo propuse, bueno, en San Pedro de Montes para conmemorar los 1100 años de consagración De la Iglesia de San Pedro de Montes en el 919 por cuatro obispos Y que ese mismo día, en San Pedro de Montes, hubo una misa mozárabe En la que participó el obispo de León El representante de Braga El de Astorga Y no pudo acudir el de Lugo Que eran los cuatro Pero no me digan que a mí se me sigue quebrando la voz ahora Al recordar aquel momento En ese marasmo Yo di un título El esmaragdo de Silos Porque como director de la tesis de Vivancos Tesis de él Que él es el que se lo trabajó Yo conocía el esmaragdo y sus 2721 glosas Y dije, aquí tengo un punto de partida para ello Pero en ese medio tiempo Pude ver que no podía aportar demasiado a lo que él había hecho Porque en ese trabajo, no solo sobre Secodide Sino sobre todos los manuscritos con glosas o notas del monasterio de Silos De Silos, de Londres y de París Pues estaba allí indicando Si esa glosa Estaba en alguno de los glosarios conocidos Si estaba de forma diferente a como aparecía allí O si no estaba en los glosarios Leyendo el documento del año 915 Por el que el obispo Gennadio Da una espléndida biblioteca A los cuatro monasterios del Valle del Silencio Con la peculiaridad de que además del grueso del fondo Que daba a cada uno Daba un conjunto de códices Para que circularan por los cuatro monasterios En ese documento En un momento dado Que les pondré aquí Allí sale La palabra glosada y la glosa Exitans, Veldubitans Que es la que les voy a pasar por activa y por pasiva en los beatos Como yo conocía Y perdonen Pues creo que Y no vale falsa modestia Bien Lo que hay en los beatos Y conocía Que detrás de ese texto Pues hay No sé Si glosarios del 7 O del 8 Pero son textos que están ahí Que después, como vamos a ver Están en los glosarios Cogidos De Beato O que Beato cogió de otros glosarios Pero que a su vez están así Me dio la idea De cambiar Y decir El lugar Esmaragdo Del esmaragdo de Silos Voy a hablar de los beatos Y sus glosas Y si de paso Algún otro codice Pues a ello estamos Como ven Si me dejo llevar De estas cuestiones No voy a llegar Muy lejos En consecuencia Voy a prescindir De Papeles Y voy A ir Comentando Lo que yo quería decirles Sobre Esto Se ha desconectado Vale Glosas En distintos No, deja Gracias Gracias No, no pasa Hay que pasar con el mando Soni No, si me dejas Hipocrisim Glosada con Simulator Que Cunintus Malusit El simulador Que Cuando por dentro Es malo Se muestra públicamente Como bueno Hipo Enin Falso Hipo Quiere decir falso Crisin Quiere decir juicio Hacer crisis No Crinen Juzgar No decir bueno o malo No, juzgamos Eso en el esmaragdo Códice Del 945 Hipócrite En el glosario Lo que viene después Del Emilianense 46 De la Real Academia De la Historia Dice todo eso Como ve Greco Sermone Hipocrite In latinum Simulator Quibero Intus Malus Cuncit Bonum Se Palan Ostendit Hipo Enin Falso ¿Quiere decir falso? Crisin Judicium Igual Por favor Lo siguiente En ese mi recorrido Que emprenden Por esos días Posteriores al 24 De octubre Hemos tenido la suerte En Valladolid En su universidad Y fue propuesta De Ruiz Asencio Al magnífico rector Fernando Tejerina Tan apreciado y querido En Burgos Cuando pertenecíamos A la Universidad de Valladolid Y que él era el rector La idea De que adquiriera Los facímiles De los beatos Me centré En ver Los 22 facímiles De beatos Que se conserva En la universidad De otros dos No sé Que se han hecho Pero de los cuatro De los 24 Beatos Más o menos Completos Que tenemos ahí Después veremos He podido recorrerlos Para ver Que podía decirles yo En este momento A ustedes Sobreclosas En beatos Y me encuentro Con esto En un beato Como el de Facundo De Fernando I Y Sancha Del año 47 Y yo dije Bueno Pues una glosa No había encontrado Ninguna En este beato Crisín Judicium Interpretatur Le suena ¿Verdad? Pero yo digo En este contexto Voy a ver el texto De beato Y resulta que esto No es una glosa Es un añadido Al texto Porque se lo saltó El copista De tal manera Que no es una glosa Sino que es el texto Y ahora Si tienen en mente Y si no volvemos a ello Yo les voy leyendo Hipócrita En la primera línea Y al final Dicitur Greco Sermone Pod latine Simulatur Dicit Quidun intus malusid Que mientras Por dentro Es malo Bono Bueno Se muestra Públicamente Hipó La I está separada Hipó Enin Falsum Dicitur Crisín Judicium Interpretatur Tal cual En los glosarios Que hemos visto Y en el esmaragdo De Silos Del 945 Y en el esmaragdo Y en el glosario Emilianense Del 964 Esto que quiere decir Que en el año 776 Cuando Beato compila Los textos De los distintos autores En su comentario Tiene este texto Que está literalmente Como pueden ver Recogido En un glosario Y en un códice Como el esmaragdo Esta es Una parte Del esmaragdo De Silos No me voy a detener Más Perdóname Sonia Que en señalar Una glosa Que me llamó La atención Me voy a volver Porque ello funcionó Fíjense lo que pone aquí Alapan Proalapan Non reddit Y la glosa dice Flagela Pro Flagela Non reddit Flagela Ya le suena más ¿No? El flagelo El azote Un flagelo Flagelar a uno Azotarlo Pero a mi Niño de 13 o 14 años Del seminario de León Que como saben Yo no tengo ningún recato En decir que estudié En un seminario Nos decíamos De vez en cuando Me decían Que yo la palabra Te doy un alapa Te doy un alapa Es decir Me seguía diciendo aquello Y no me decía Una flagela Te doy un alapa Alapa no está Está en el diccionario Que yo sé Pero ahí está Esa glosa Me permití Como verán En la última fotografía Aunque no se vea Pero indicársela A Humberto Eco Cuando visitó Silos Y fue investido En Oris Causa Por esta universidad Es una foto Que Bueno Sobre el esmaragdo De Silos Podemos pasar Seguimos ya Y llego al colofón Del esmaragdo Por supuesto Que alguien Transmita mi agradecimiento A los monjes De Silos Porque siempre Me facilitaron Estudiar Pues Los códices Que tienen allí Este es el colofón Del esmaragdo Que no termina aquí Sino en el vuelto Y esta es La reproducción De una de las planchas Del proyecto Ibarreta De los benedistinos De Silos Para editar textos Donde Unieron La parte Del otro lado Como pueden ver El resultado De la plancha De grabar Todo esto Y unirlo ¿Y por qué lo traigo? Pues mire Obtinente Glorioso Príncipe Lo podíamos mirar allí Pero Ranemiro Obeto Esa dualidad Que ya no saben Si el rey Si el rey Está todavía en Oviedo O si está ya en León Anda por Oviedo Por León Obeto Sible legione Sublimis Apicen Regni Consul Que ellos Fredinando Gundis Alvis En Castilla Como es típico de aquí Decir Si el rey es el rey de León Pero el consul En Castilla Es Fernán González Pero el empleo De la palabra Consul Tiene su Consul Que ellos Fredinando Gundis Alvis In Castilla Comitatum En el condado De Castilla Y consul Comitatum Etcétera A mí Siempre Me increparon Esas cuestiones Profesor Ruiz Asencio Y Marta Son testigos De la intervención Del presidente Del Comité Olímpico Internacional De Paleografía Allá en Cluní Cuando En un discurso Cuando estábamos Comiendo Y de final Y de clausura Discurso en latín Discurso en latín Comenzó ¿Verdad maestro? Comitatum Nostro Y nosotros Dijimos ¿Cómo Comitatum Nostro? Ese es el comité Lo que usted A quiere referirse Pero el comitatum Es el condado Es otra cosa Bueno Comitatum Podemos pasar Sonia va a abordar Glosas de este codice El pasionario De Cardeña El 25-600 La pasio De los mártires Facundo y Primitivo Se ha borrado Esas líneas Y ya hace mucho tiempo Los mártires Que padecen martirio En loco Sum in locum tal Qui es Secus flumine Sella Secus tal Subático Et pretestato Consulibus Pusieron el consulibus Aquí Consules Dietal Glosa No son consules Comitibus Comitibus Consul Comites Y otras más Que Sonia Para comentar A menos 10 Menos 4 Bueno Deuda también Con don Manuel Díaz y Díaz Por su trabajo Y esa recogida De textos De documentos Que aluden A libros Que se entregan Tal Recogido esas palabras Glosematarum Un glosema Tarum Es un glosario El obispo Rosendo Dona Al monasterio De San Vicente De Aderezo En el 867 Entre otros libros Un glosario Siglo siguiente San Juan de Caveiro Otro monasterio gallego Otro glosario Cien años más tarde La iglesia de Santiago De Milán Se cierra Con la mención De un Glosematarum En el 915 En la donación Que les mencionaba Antes de San Genadio Entre otros libros Pues ni más ni menos que Un libro era Pringi Que aquí Pues Los que Conocen Y tenemos Y me incluyo Alguna idea de esto Puede ser Un libro de Pringio Un Beato Unos comentarios Al apocalipsis De Pringio De Veja Que lo va a utilizar Beato después O se conoce Como Libera Pringi Los comentarios De Beato También Entre otros En el Beato del Escorial Que publicamos Marta y yo Y que traducimos No solo transcribimos Y que traducimos En ese Beato En las guardas iniciales Allí se dice Estos son los comentarios Del libro de Pringio Que tal y cual Y no es Pringio Pero circulaba Con esa idea Como que era Beato Era Pringio Tal Podía ser o no Un libro de las etimologías Y claro Si cuentan Con las etimologías De San Isidoro De Sevilla Ya me dirán La cantidad de palabras Que arrancan De ahí Y un Glosematum Bueno Podemos Eso que quiere decir Por si se me olvida Que hay glosarios En muchísimos documentos En muchísimos monasterios Y desde épocas Muy tempranas Esos glosarios Pudieron ser utilizados En consecuencia No solo en La Rioja Donde se conservan dos O en Silos Donde se conservan tres Si no en otros muchos monasterios Que no necesariamente Dependían Ni de los glosarios De La Rioja Ni de los de Silos Si no de los que tenían En su casa Y glosarios Arrancan Desde época Imperial Romana Si no antes Y desde luego Se siguen haciendo glosarios No tengan miedo Que no voy a hablar De los Beatos Entrando aquí En demasiadas precisiones Pero si hay unas cuestiones Que me parecen Realmente importantes Esta es una Este bloque Del que he hablado En un congreso También de 1100 años De San Miguel de Escalada En León En el 2013 Y que puse Algunas glosas O sea que eso ya Me empezaba a interesar Fíjense en estos cuatro Porque les voy a marear Con referencias A estos códices Es una familia Muy compacta Yo diría Que la más importante De todas Para este Beato Que se ha dicho Durante mucho tiempo Que podía ser El más antiguo Y fue la tesis De Klein De quien he tomado esto En un momento Dijo Que si Sagún Parece que después Se ha inclinado Por Valeránica Pero ahí queda Es un Beato De la primera mitad Del siglo X Importante Muy importante No tiene Ni una sola glosa Ni notas ¿Qué pasa aquí? Que el Beato De Escalada Y esperemos Pues Publicaciones de trabajos De Vicente Gracielo Sobre él Con Los dos planteamientos Que hay Que él hace Y deja abierta Si Mayo Magiu Mayo ¿Verdad? Encarna 926 O 946 ¿Eh? Mientras No se feche De otra manera Este Esa cronología Por lo menos 946 O antes Tendríamos un punto De partida Para todos Los Beatos Es cierto Es cierto que hay aquí Un fragmento De silos De la segunda mitad Del siglo IX Pero es un solo folio Como saben Y entonces Poco se puede hacer con ello Es el cabeza De esta serie Es el más antiguo Es una pieza magnífica En escritura y demás Y lo que hay ahí Va pasando para estos otros En glosas y en notas Si este No hay que tomarlo Como cabeza de glosas y notas Porque no las tiene Y este es el más antiguo Que las tiene A continuación Estos glosarios Con las dos sorpresas Escalada Hecho en escalada Beato De Fernando I El que les puse antes De 1047 Muy posterior No tiene ni una glosa Al contrario De los otros cuatro El de Balcabado En 970 De la Universidad de Valladolid El de Seu Durgel De 970 A final del siglo Hecho Y es cuestión Que en un proyecto Que tiene en carna No sé Si no Me llevará A meterme con él Para hasta qué punto Es igual que Valladolid Y hecho A partir de No el de Valladolid El de Balcabado Y Silos Que tiene Las mismas glosas De ellos Y desde luego Hecho en siglos Terminado En 1109 Y terminado De miniar No, perdón En 1091 Terminado de escribir Y en 1109 Terminado de glosar Como estos otros Diríamos Reino de León Y este en Silos Sigue Y además verán Que de una manera Muy significativa Las glosas Y todo esto Como si hubiera tenido Delante el modelo De Balcabado O otro perdido O algo similar No puedo entrar En muchas más precisiones Pero aquí Por supuesto Y si alguien Tiene Otra opinión Distinta Los primeros beatos Son leoneses Después Castellanos Riojanos Ahí Pero Los primeros Son leoneses Y por otra parte Es lógico Y aquella atribución Al fragmento De Silos Que si Porque proceda De Cirueña Ni de Nájera Ni de nada Si algo se parece La letra Del fragmento De Silos Es A los documentos De Piasca De mediados Del siglo IX Y no vamos a decir Que sea de Piasca Yo no voy a decir eso Pero es un tipo De escritura Y algo de eso Que nada Porque haya aparecido En Cirueña En Nájera O donde sea Eso no es Razón ninguna Para decir Que se hizo Ahí Bueno Aquí tienen El documento Del 915 Donde en este contexto Defende Actuar Intervento Vestro De Precord Fide Intrépidus Ni ilesitans Ni il dubitans La vamos a ver Que esitans Es la palabra Glosada Con dubitans En todos estos beatos Aquí lo tenemos En un documento Que están jugando Con esos dos Como términos sinónimos Y que entonces Van a pasar A las glosas Y aquí las tenemos Esitans Simul Etesitans Estoy indeciso No sé qué hacer Estoy atormentado Dubitans Escalada Esto va por cronología En algún caso Siempre que he podido Escalada Lo mismo En Balcabado Y lo mismo En Urgel Esitans Dubitans Podemos pasar Vamos a Silos Y Escorial Escorial Que como decía Publicamos Martello Finales Del siglo X Por ahí Pero sin fijar Cronología Que lo tienes Aquí se confundió Pone Et Esitans Pero es igual Y El glosario Del Emilianense 46 Esitans Dubitans Están los glosarios Gloso El Beato Gloso El documento Escribo El documento Escribo El Códice Sikud Tanquan Rogat A Flagitat Rogat En El Emilianense 46 Tanquan Flagitat Rogat Petit Más De lo mismo Cerre El pati De arriba A Cerre Infirmitat Cerre Llevo La enfermedad Sufro Ferre Fero Llevar Padecer Pati Inordinata Improvida Máxime Plus Cuán Óptime Más que óptime Bueno Pues vale Escalada Escalada Fastidiosus Puesto A Arrogantes Es un arrogante Es un tipo Fastidioso Que está Incordiando Y fíjense Abajo El Beato De Balcabado Arrogans Dicitur Ices Audas Ed Superbus Eo Eo Quod Multum Robetur Pide a todo el mundo Incordia a todo el mundo Etile Fastidiosus Sids Bueno Si esto está en el texto de Beato Como vimos en el anterior Hasta menos cuartos No porque me queda Bueno Y aquí este fenómeno Epístola tal Conversa Conversationen Alterius Classis Ed Consuetud De Ices Alterius Classis Claro En latín Classis Es la escuadra La flota Classis Entonces Multitud Navis Vale Bien Pero claro Uno lee el texto De arriba Y este otro Y con esta cartela Del Beato de Gerona Classen Ices Naven Dicitur O sea Ahí ya dice Classis No la escuadra La flota Sino que clase Es una nave Pero que ocurre Que lo que se refiere No a esas cuadras Ni a flotas Ni a nada Sino a otra clase A otro tipo Y entonces Se han colado Con esa grosa Alteran Ecclesian Quasi Alteran Clasen Como si Otra clase Hacen Similicuo Que racione Quicunque Abuerint Espiritum Consili Tercian Clasen Los que Tenemos años Y estudiamos el catecismo Entre los dones Del Espíritu Santo Don de sabiduría Don de entendimiento Don de consejo El tercero Spiritum Consili Tercian Clasen Nada de la armada Nada de la escuadra Claro Si uno traduce El beato O ese texto Y va con el diccionario A clase le mete Escuadra Armada Flota Si no sabe Teología Filosofía Doctrina cristiana O alguna cosa de esas Que claro Pues ya parece Que no se puede mencionar Pero es lo que hay Vultis Desideratis A desideratis Vultis Si ustedes se van fijando Abajo Pues aquí estamos Aquí Si los participa De lo mismo Infirmitate El mismo tipo Esplit Sonia está mirando Claro Con razón La pantalla del ordenador Que yo lo podía hacer Pero yo Es que soy de otra época Cataclismo Moisés Dilibium Aquí en el 46 Forman Servi Acipiens Que dice Cristo Tomando la forma De siervo Forman Servi Acipiens Forman Servi Asumens Estamos Enosma Enosma Absquemuro O que es ahí Lo tenemos todo La palabra glosada Y la glosa El absque Sine Absquemuro Sine Muro Y esta es También muy bonita Decesos Y ces Fatigatos En el glosario 46 Ahí la tenemos Y Obantes Ya ven las dificultades Para escribir esa palabra Que ni la palabra Leían bien Pusieron una cosa Obantes Obantes Está Gaudentes Se alegran Se alegran Obantes No Era fácil Bueno Mente En ánimo Otras arriba Podemos seguir pasando Sonia Porque Si Aquí Si Querría hacer Tenemos Escorial Y Emilianense 33 Por tanto Escorial Y el Emilianense 33 De la Real Academia De la Historia Donde vean Esto me ha hecho Pensar Bueno No lo digo yo Se ha hablado Muchos Esos dos códices Pues tal Pero Sin más ver Cómo está Ese Cerastes Serpens Y cómo En este otro Exactamente igual Casi Imitando los dibujos Cerastes Serpens Cornutus Y los paleógrafos Recordamos Y los leoneses Mal Más Con lo de las Lo de Santo Martino Que escribía En tablas de cuerno ¿Os acordáis? Tabulis Ceratis Y voy Adversus Filologo Con todo el amor Y el cariño Que no es en contra De ellos Para mí Todas esas pronunciaciones Ceratis Tal Desenfocaron la cuestión De tal manera Que les llevaron a leer Pues Ceratis El rinocquerontos Nariz de cuerno Y todas esas cosas A ir por ahí Y el que Le estaba sonando eso Que era Asqueratos Pues se fue ahí Cuando sencillamente Lo que decía Era ceradas Ceradas Tablillas De cera Aquí tienen Cómo está En el glosario Ceratas Tabulas Ubi Escribitur Santo Martino De León Escribía Intabulis Ceratis Nada de queratis Ceran Tabulan Imaginen Cerestes La pronunciación Ojo con las pronunciaciones Hay más Y esta Impresionante Impresionante Cuando uno se encuentra Con la palabra Audience En el Beato de Balcabado Glosando A audience Y cuando se la encuentra En ningún otro Beato Y si en el de Silos Y vuelvo a lo de antes En el de Silos Casi casi En la escritura Audience Audience Para mi Apaño Permítame Personal Que pasa Que aquí El AU Como O El Tauro Toro Audio Pero si pongo Odio Pero claro Audio es oír Y odio es odiar Pero en este contexto Tienen sentido las dos Me explico Si puedo Comen Y no Se sacian Estamos hablando En sentido espiritual Comedet En non saciatur Que a verba Dei audiens Porque oyendo Las palabras De Dios Lucro El lucro Y la gloria Del siglo Lo desean Lo ambicionan Oye La palabra De Dios Pero ambicionan Las cosas Del siglo Eso es lo que dice Pero claro También cabría Pensar Comen Y no se sacian Porque Verba Dei Odiens Porque Odiando La palabra De Dios Los lucros Y la gloria Del siglo Desea Que les parece Cuestión De batir Pero Ahí estamos Puedes pasar Son Bueno Entraríamos Me queda un cuarto de hora Me está obsesionando el tiempo Porque No quiero Robar demasiado Notas para poner de relieve Y esto también Aquí Lo traigo Y como ven Me Circunscrito A Glosas Y notas He seguido Lo que Voy a decir Mi discípulo Miguel Yo le dirigí La tesis La tesis La hizo él Y él puso como título Glosas Y notas Marginales Del orden A los espíritus Y me parece Oportuno Pues ir con estas dos cuestiones ¿Por qué? Porque aquí Sin más Nada más que vean la imagen Ven como Aquí hay Una Incidencia muy grande Del modelo Y que se reproduce En el que está copiando Como si fuera Reproducir Una miniatura O otra cuestión No se No No se dice Que es paciente Un hombre Paciente El que No soporta A los malos Si tú no soportas A los malos No puedes decir Que eres un hombre pacífico Beati pacifici Que se decía En el evangelio Entonces Bueno Es una manera De resaltar Un párrafo Y decir Esto Dicho de otra manera Pero vean Y me interesan Las cartelas La disposición Ado perfecto O perfecte Como dicen Y aquí Bonus non es Quimalus Todavía no es Perfectamente bueno Aquel Que no Puede tolerar A los malos Para ser Perfectamente bueno Hay que tolerar A los malos Bueno Para corregir Actitudes censurables Todo esto En los beatos Puedes pasar Sonia Gracias Taliset Y ley Aquí hay sus variantes Pero vean Ya este Que copió Esta parte Pero La parte Se le olvidó La parte final Y se añadió Ahí Para poner Escalada Balcabado Silos Yurgel Los cuatro Jinetes Del buen hacer Y del buen copiar Soria Puedes pasar Sí Aquí ya has pasado Taliset Y el episcopo Sí Y al obispo Le dice que es un Insípido Que es un Insensato No perdón Tal es el obispo Que ordena A un poco sabroso A un clérigo Poco sabroso Que da poco de sí Como aquel Al que ordena Y aquí Volvemos a lo que decía antes El escribir O escribir de oído O el pronunciar tal Es que Cualisile Qui No puede ser Tiene que ser Qui O en todo caso Quen Pero no Qui Y si el qui Se pronuncia De otra manera O el qui No se pronuncia Como qui Sino que se dice qui Pues ya Hemos confundido Los casos Y ya La hemos liado De los sacerdotes Perezosos Que ni ellos Se vigilan Ni solicitan A los demás Y vaya Como un tributo A Gonzalo Se dice Solicitar Al toro O algo parecido No Citar Y el solicitar Bueno Pero citar Es Estimular Solicitar Usen lenguaje administrativo Y en el toro Hablan Un pedo Bueno Aquellos sacerdotes Perezosos Que no se vigilan A sí mismos Ni impulsan Ni incitan A los demás A ser Como deben ser De Predicator Y bus Paz Intacta Promite Uy Mira Uy Uy En estas dos líneas Escorial Y Emilianense Bebe Conversi Negligent Y bus Hombre Y una En Lorbao Bueno Similar Presentación Que esto quiera decir Que se ha copiado O no Sin más Pues ahí Se van aportando Estas cartelas En cuanto Imagen Sonia Podemos Seguir Nota Si A palabra Arriba Abreviao Solo los obispos Dan el Espíritu Santo Por la imposición De las manos No los presbiteros Por esto Pues Todos deben Adepiscopis Crismari Ser crismados Recibir el crisma Del obispo No De cualquier otro La jerarquía Eclesiástica En el buen sentido De la palabra Astén del Héctor De carbone O carbo Según Unos u otros Etauro La necesidad De esa purificación Bueno Presente Hasta en esta Barra Que ya es posterior Pero en definitiva Esas notas de llamada Con las que les estoy Aburriendo Perdonen De nueva Creatura Cui manda Esconita Cristus Y Cés In Eclesia Bueno Pues es un modelo más Pero me interesaba Sigue Sigue Sónia Nada Gracias Perdón Escalada Balcabados Y los Jurgel Entonces Yo no he entrado En profundidad En la colación De los textos De un beato Con el otro Para eso están Las ediciones críticas Los estudiosos Que lo han hecho No para eso están Perdón Gracias a los que Las han hecho Y esas Sus presentaciones De los hechos Y familias Y todo ello Tanto en imagen Como en texto Bueno Pues yo he querido Dar una visión De los beatos Sacando glosas Y notas Y notas marginales Que refuerzan Un peso Específico De los beatos Leoneses Y muy tempranos En esta cuestión Empezando por Escalada ¿Puedes pasar? Sonia Es un poco Lo mismo En el árbol Genealógico Que ponen como ejemplo Esto es ya Del libro de Daniel Desde el comentario Al apocalipsis De Beato Pero que lleva Al final Los comentarios Al libro de Daniel Donde dice Que no es Que no es hijo Del rey Del rey Baltasar No El rey Baltasar Es nieto Del Nabucodos No hijo Y allí A continuación Viene Pues Si les parece Podemos considerarlo Como una Glosa Estegmata Dicuntur Ramusculi Las ramitas Del árbol El estegma Los El árbol El árbol Aunque se presenta Como estegma En singular O estegmata En plural Bueno Que estaba aquí Sed Pronevos Estoy terminando Lo cual Lo cual Me parece maravilloso Porque no les voy a robar A las dos colegas Y queridas compañeras Y amigas Y voy a un texto Y permítame Que haga referencia A ello así Que me costó Hincarle el diente En la traducción Del Del Beato Del Escorial Esto lo he tomado De escalada De alto de escalada O de Mayus Un texto Que Yo había visto Una traducción Que se había hecho De él Por unos Latinistas De la Universidad De Barcelona Y lo digo así Claramente Al publicar Una traducción Del Beato De Gerona Que no sabían Por donde andaba Para traducir esto Hay que ser Si me permiten La expresión Un paisano De pueblo Un conocedor Hasta cierto punto De teología O de cuestiones Similares Porque si no Vas a incurrir En dogmas Que sin historio Que sin lo otro Y dijo Y tres personas Y dos naturalezas Y a ver Que pasa Con esa traducción Y desde luego Tener un dominio De latín Sin olvidar El castellano Y el romance El romance de turno El que sea En Ponferrada En es con motivo De ese encuentro Y era la hora De comer Y estábamos hablando Porque había intervenido Hablando del latín Y los pueblos Y tal Y hombre Que parecía Que sabía latín Y lo sabía Y lo sabía Y yo de memoria Más o menos Le saqué esto Y al decir Escan Dijo Tiene focile Tiene no sé qué Tiene escan Y tiene comida Esco Este de comer Pues no Escan ahí No se puede traducir Como comida Sino como Yesca Yesca ¿De qué va la cosa? Solet industria rusticana Exclusorium avere Coem vulgo Fofilen Nuncupatur La industria El ingenio De los hombres rústicos Solet industria rusticana Tener un Exclusorium Un instrumento Dejémoslo ahí Coem vulgo Con lo cual Ojo a la A la precisión Veo que José Ramón Toma nota Y permítanme Que me dirija Así a queridos colegas Porque eso de vulgo Cuando andábamos Con lo leones Y aquellos documentos Leoneses Y todo ello Con vulgo Dicitur Y tal Bueno pues ahí tenemos El habla Del pueblo Dice Un instrumento Al que el vulgo Llama Focil ¿Les dice algo Focil? En mi pueblo Se hablaba De un ocín Un ocín La hoz La hoz la conoce El ocín Era como una podadera Era una parte de arriba lisa Y el corte largo En ángulo Y muy fuerte Y muy grueso Para podar los chopos Y los robles Y todo aquello Más poderoso Cuando aquel instrumento Se rompía El trozo de acero O de hierro Se utilizaba Para pegar En una piedra De siles Y el paisano De pueblo Lo vio Utilizar Ustedes conocieron Aquellos mecheros De contraviento Y marea Que se decía La ruedecita Muy primitivo Y tal Pero yo Le vi Y perdonen Que hable En estos términos Pero yo me dirijo Como en este simposium Es para compartir Y es para hablar Y es para discutir De esa experiencia Del tío David Que con una uña curva Apretaba el tabaco En la pipa Y después de haberlo apretado bien En la pipa Que había cargado de hebras De tabaco Ponía al lado Un trozo de siles Un diente del trillo ¿Eh? El trillo Y con el eslabón Que se decía El eslabón Le pegaba Y encendía Aquello Por algo decía Que uno tiene que ser De pueblo O haber visto eso Ya en la prehistoria Con mis años ¿No? Vale Pero Aquí Es Tiene Lo que llama el vulgo Un Focil Un trozo De hierro O de tal Dice Tiene también Avet et silicen Tiene siles Tiene un trozo de siles Aquo Y han metido la ahí Porque eso se les colocó Con el que Percutit Ipso cerro Con el hierro Le da Al Al siles Avet Escan Tiene Yesca Y también Sabemos ¿No? La yesca Lo que es Arde como la yesca ¿Qué se dice? Avet Escan In quo Cintilis Micantibus En la cual Las centellas brillantes Que saltan Las chispas Que saltan ¿No? O sea ¿Bien? ¿Con qué? Precisión Dice Con esas centellas Micantibus Ipse Ignis Ascenditur Hace fuego Entonces ¿Qué hace El hombre del campo Cuando se encuentra Que es lo que viene antes? Sorprendido En medio De una gran nevada Tiene Esto Tiene El siles Tiene El eslabón Tiene La yesca Junta leña Enciende Hace fuego Y dice Y vienen todos A calentarse Ergo De los beatos Y de su texto Bueno Gonzalo Y el Instituto Castellano Leones De la lengua Organizó Hace unos años Con una gran especialista Como Isabel Velázquez Una exposición Cuyo título A mí me dejó Marcado Para siempre La pizarra O pizarras Los últimos Hispano-Romani De la meseta Los últimos Hispano-Romani De la meseta Y allí había Alguna pizarra En aquel Congreso De Osma Que Ruiz Asencio Yo creo Que va a hablar Que si el Bel Que si el In Que si la pizarra Y aquellas cosas Que había por allí Pues siguieron Porque en una de aquellas Pizarras Pues también decía Yo me permití sacarlo Ut Ayute Tibi Dices Hombre Eso ya no es latín Y claro Coger una frase así Sin más Diríamos Ut Adyubet Tibi Pero Ayute Que te ayude A ti Ayute Una pizarra 700 Que no es Bueno pues que no es Yo no No soy Ninguna autoridad Pizarras No olviden Que Deato Escribe La primera redacción De su texto En el 776 En el 784 Se revisa Y en el 786 Se hace una segunda revisión Estamos en el siglo VIII Y están estos textos Danzando por ahí Desde Liébana Piasca Perteneció a Sagún Liébana Que fue diócesis de León Y Beatos Circulando por el reino de León No queda más Que dejarles que vean La última foto Creo que vean Alguien hay por ahí Es el Esmaragdo Y en la parte derecha El Alapán Y esas cosas Y lo de ¿Cómo? Ah ya Cierto Les diría Que en la investidura De Humberto Eco Como honoris causa Por la Universidad de Burgos Fue un gran logro Del que le planteó Aquella posibilidad La universidad Contando con un catedrático De Madrid Discípulo de él Que le dijeron A un señor Que era honoris causa Por veintitantas universidades Del mundo Y que lo sea de Burgos Pero le plantearon La cuestión Como yo estaba Inactivo en aquel momento Pues sé Que la negociación Fue así Mire Es que nos vendría Muy bien Que a una universidad Tan pequeña Como Burgos Que las humanidades Y que todos Nos llevan por delante Si usted Quisiera venir Y quisiera echarnos Una mano Sí Con dos condiciones Ver la catedral E ir a silos El padre Lorenzo Maté Contacta O me lo dice El equipo rectoral Yo contacto Con Lorenzo Maté Por tanto Otro agradecimiento más Por supuesto Que venga Que nada Porque él quería Como Vuesas Mercedes Saben Que habla de un Jorge de Burgos ¿Verdad? Pues Jorge Es el nombre Del catedrático De la Complutense Esto Y Burgos Es porque Él conocía Pues Cosas de Beatos Y que El papel De algún Códice de Burgos Y el papel Y los Beatos Y todo eso Y entonces Pues allí estuvo Viendo el Códice El verbiario Misal De final del once Para ver el Códice El papel Del que él Tan magníficamente Había hablado Muchas gracias De final del once No